Aladín, Fros, una aventura fustilada, Fros 2 y la siguiente. Lugares icónicos como la casita de Mirabel Quintano, la roca del rey, del reyón, el tren de Zutopia y la ciudad de Agra, de Aladín, serán conectadas como parte de este espectáculo multimedia para llenar el ambiente de la marcha de Zutopia. Los boletos se pueden adquirir a partir de mañana a través de www.zutopia.com o pueden entrar a nuestra página www.puebla.mx en donde podrán ser dirigidos al sitio web del evento. Puebla en el repuesto es uno de los principales destinos turísticos del país y de Latinoamérica. Y desde diciembre estaré recibiendo a miles de turistas y visitantes para vivir esta experiencia que solo se puede vivir en Tokio, Toronto, Boston, Las Vegas, Singapur, Montreal, Osaka y ahora orgullosamente en Puebla. Con esta acción acercamos a DIRGE, a nuestras niñas, niños y a nuestros jóvenes porque Puebla se vive en familia. El turismo poblano se vive en familia. Este diciembre, permítanse convergirse en la magia humana. Vengan, exploren, disfruten y celeben con nosotros la magia de la vida. Muchas gracias.